El reventón de la mañana presenta El Palanca Tiene algún problema en la casa o algo Ay señor, me da pena decirle Pero apúrese, apúrese Oye, voy a lo que puedo Yo voy a tratar de Hacer un par de charcos Para ver cómo la llevo más rápido Pero ¿qué le pasa? ¿Tiene algún hijo enfermo o algo en la casa? Señor, la verdad, la verdad Lo que le digo Tengo un dolor de barriga Que me tolles Ay, 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 ya, ya Ya le entendí, ya le entendí Ya me apúrese, ya me apúrese Porque a usted me pasó así También con una señora chubleta Qué lío Sí señor, pero vaya con cuidado No caiga en un hueco porque me ca... ¡Oh, tóndona!